hola qué tal bueno me conecté como un minutito antes para bueno como para acomodarme y para darle chance a que se conecten porque a veces como que empiezo a la hora y mientras se conectan entonces como que terminamos hablando mucho más tarde y hoy no tengo los usuales 75 minutos que me lanzó aquí en los lives estoy un poquitito más ocupada hoy entonces pues nada tengo que ser eficiente con el tiempo y con las explicaciones bueno les cuento que si me ven un poco diferente a cómo estoy normalmente es que estoy en mi outfit de ejercicio de deporte a por cierto tengo que comer como siempre como con ustedes en los live que hago esta hora pero esto no es una merengada de chocolate es mi proteína después de hacer ejercicio para que vean el cuerpo también hay que cuidarlo muchachos este y ahora y tengo mi pelo natural que yo nunca se los muestro acá como como en vivo porque siempre no sé siempre me lo pongo me lo arreglo más pero bueno hoy decidí dejármelo así y eso no es relevante para ustedes lo que es relevante es el tema de hoy gracias por estar aquí gracias por conectarse últimamente me está gustando hacer este tipo de lives porque siento que a pesar de que yo hago vídeos en youtube que son digamos la explicación más a profundidad del tema lo cierto es que yo baso los las publicaciones que les hago cada miércoles de soltería en el vídeo de youtube o sea este es el orden les explico yo normalmente me siento que un guión que normalmente tiene pues no sólo mis ideas sino la base bíblica los versículos etcétera ese guión se convierte en el vídeo y ese vídeo se convierte en la publicación que adaptó para instagram pero instagram por las formas de instagram porque realmente no es una plataforma para compartir mensajes es una plataforma para compartir fotos realmente instagram no para mí no es tan fácil que comunicar como todo lo que quiero comunicar en las publicaciones entonces pues termina siendo como a veces ven que escribo como un montón de cosas en las publicaciones y en el caption entonces al final como que un montón de palabras y todavía siento que me queda necesidad explicarme por eso les digo vayan al vídeo de youtube que está más a profundidad pero creo que estos lives son una muy buena oportunidad para mí de profundizar más y también responder de alguna manera y reaccionar a las preguntas y a los comentarios que ustedes me dejan tanto en youtube como en instagram entonces me parece una dinámica súper chévere la estaré haciendo siempre que pueda no puedo todos los miércoles porque ahorita por ejemplo es una corredera porque termino las clases de francés a las tres y media hago ejercicio que es una cosa entre dios y yo muy importante que con la que decidí disciplinarme este año entré a la reunión de oración del ministerio con estudiantes con el que mi esposo y yo servimos salí me hice la merengada la proteína este y me senté aquí en el live y a las 8 grado con anny teológicamente prácticas así que día full bueno era para contarles también como un poquito no de del porqué de las cosas no quiero hablarles un poquitico del post de hoy yo creo que la mayoría de quienes estén aquí lo vieron quizás no todos absolutamente si hubo alguien que no lo vio me cuenta por aquí este y un poco yo se lo expliqué tanto en el vídeo como en el como en la publicación yo estuve motivada a publicarles esta esta idea y estas si estas de estas reflexiones no no fue una cosa así lo que queda que tema de soltería este sino porque de verdad una pregunta que me hacen y antes de ayer lo que fue ayer no me acuerdo yo les dejé como deben de haber visto una cajita de preguntas más o menos el planteamiento era bueno qué tanto importa o si importa o no importa el físico en una relación y puesto como más parecido a la pregunta que siempre me hacen y a la duda que yo tenía era esta era o sea que tenía cuando era soltera era dios tiene una persona para mí era lo que yo creía no yo tenía fe en que el señor tenía un nombre un esposo para mí decía qué pasa si esa persona que la no sé en su corazón ha planeado para mí que algún día llegará y algún día encontraré qué pasa si no me gusta qué pasa si dios lo que quiere que yo consiga un hombre con ciertas características pero el tema del físico porque pues si dios dice que él ve el corazón y entonces y por ahí van un poquito mis dudas y yo sé que aunque la mayoría de la gente que respondió las preguntas de la cajita dijo obvio obvio que importa lo físico no dios nunca te va a dar un hombre o una mujer si eres hombre obviamente este que no te guste eso es imposible la química es súper importante me da risa porque todo el mundo contestaba así como hoy súper obvio pero lo cierto es que no es tan obvio y la prueba es que yo misma recuerdo haberlo vivido y que me llegan muchas preguntas con esa duda y además en estas opiniones también había como divergencias porque había gente que decía no importa porque lo que importa es el corazón y el físico no es importante o la atracción no es lo que sostiene un matrimonio y había gente que decía es vital y dios nos creó con gustos físicos con atracción así que es vital entonces fíjense que por eso no es un tema tan tonto de pensar y tampoco es un tema de estos así superficiales de relaciones y ya de hecho yo soy de las que piensa que ningún tema de relaciones es superficial dependiendo cómo lo abordemos y cómo lo pensemos pero aquí hay temas de nuestra relación con dios hay que hay temas teológicos hay temas de cómo entendemos a dios como creador y cómo reconocemos la creación de dios en todas las cosas aún en la forma en la que nos creó aún en aquello que creó desde en nuestro espíritu en nuestra alma y en nuestro cuerpo y cómo le damos gloria con lo que somos y con nuestras decisiones así que fíjense que no es una sola cosa de ahí y mi esposo va a ser feo o no dios o sea hay mucho más allá de eso voy a tomar un poquito mientras se van uniendo porque tengo hambre y esto llena bastante está buena este tengo una vela aquí pero no era para que se viera bonita pero la vela no se ve así que la voy a alejar un poco este ok entonces esa era como un poquito la premisa y miren yo me acuerdo y de verdad que lo que más me puedo referir a mi propia experiencia que esta idea que yo tenía o esta duda que yo tenía personal de vamos a ponerlo era un temor realmente era miedo que yo tenía de qué qué pasa o sea como que yo sí creo que dios tiene un hombre para mí ok pero entonces qué pasa si ese hombre que dios tiene para mí no me gusta y de dónde venía este temor bueno no sé si ustedes les ha pasado y si les ha pasado comentenlo acá se escuchan la voz de jose es que está en clases de francés porque él también estudia francés y está en la otra habitación pero pues se escucha todo por cierto sobre por el ruido Ese temor venía de que había no una ni dos ni tres sino muchísima gente de la iglesia que me decía esta frase la frase ni se me quedaba aquí si la han escuchado póngala o sea pónganme que la han escuchado dios no te va a dar lo que tú quieres te va a dar lo que tú necesitas y eso hoy por hoy yo pienso que es muy cierto el problema de esa frase es uno en el contexto que se pone y cómo se explica y nuestra propia inmadurez espiritual al pensar lo que significa eso porque claro yo por ejemplo desde los 18 hasta los 30 o sea un montón de tiempo yo decía es que el señor va a ver que soy una en serio lo he pensado el señor va a ver que soy una superficial y seguro no me va a estar dando el hombre que yo quiero sino menos me va a dar un buen cristiano pero ahí feíto o sea obviamente esto en mi mente superficial y egoísta y pecadora porque creo que incluso pensar acerca de la gente de esa manera como peyorativa no es bueno además que yo pues a mí la madurez me ha enseñado que todo el mundo tiene algo que aportar yo creo que todo el mundo puede tener algo atractivo y que dios nos crea con cosas que le pueden llamar la atención a otra persona más allá de los estándares que este mundo nos dé de qué es bonito de qué es feo de qué es atractivo y qué no pero bueno les comparto en esta sinceridad porque era lo que yo pensaba y yo estoy segura que muchos y muchas de ustedes han pasado quizá por allí entonces mi temor estaba fundamentado yo creo en una teología errada y por qué le digo que teología errada bueno porque básicamente es que yo no estaba afirmada en el carácter de dios si dios es un dios bueno oigan bien esto no quiere decir porque alguien varias personas me comentaban hoy no 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 dios nunca te daría un feo que aparte suena terrible no se trata de eso no se trata de que dios nunca se atrevería a hacer algo que a ti te ofenda o que no te guste dios va a permitir y va a hacer millones de cosas en tu vida que no te van a gustar o sea te lo aseguro si ya no lo has vivido te lo aseguro y por qué no te van a gustar bueno porque normalmente nuestros gustos y nuestra carne tiende a las cosas que el señor odia y también porque no hay forma de crecer en el señor si no hay pruebas si no hay disciplina si no hay cosas que no nos gustan porque vivimos en una constante tensión entre nuestra carne y entre nuestro espíritu entonces eso de que dios nunca no dios dios es tan bueno que no se atrevería a darte claro que sí o sea todas las pruebas todas las dificultades que el señor nos pone son una son una evidencia de que claro que sí el señor permite cosas duras y cosas que no siempre queremos ahora bien eso automáticamente quiere decir que dios se va a empecinar en que la persona que él piense para ti o las opciones de hombres o de chicas que él provea para que tú conozcas y para que tú escojas ya saben que pienso que hay que escoger no creo que va a llegar en una carta así del espíritu santo lo vas a abrir el nombre y ahí va a ser ustedes yo creo que quienes tienen tiempo siguiéndome y están acá saben que yo estoy bastante en contra de esas de esa de esa idea de que uno no tiene la responsabilidad de escoger sino que el señor no los va a revelar y no hay nada en el proceso no hay que pensar no hay que orar no hay que conocer a la persona eso para mí termina en matrimonios cristianos sumamente infelices que quizá nunca debieron casarse esa es mi opinión saben que tengo como una opinión súper fuerte al respecto pero esto en el tema de las relaciones que me fui por esa parte y me perdí un poquito pero en el tema de este tipo de relaciones yo no creo que dios hace que sean excluyentes es decir cuando él dice voy a proveer a una persona para Clara ¿por qué la voy a proveer? para hacerla feliz para que ella se vea linda vestida de novia para que cumpla su sueño todas estas cosas son secundarias son altamente secundarias cuando el señor en mi caso decidió proveerme a José David decidió proveer un esposo para mi vida yo sé y hoy por hoy casi tres años de casada sé que lo hizo con un propósito que era mucho más alto que él y que yo y que los sueños personales de cada uno era con un propósito de que le sirviéramos que viviéramos para él porque juntos nuestros propósitos tenían sentido y es cierto que juntos hemos sido fortalecidos más aún para poder servirle como una familia y ahí es donde yo veo ah ok o sea por esto tenía sentido que él era la persona para mí ahora bien que dios dice voy a buscarle uno que no le guste para que yo no lo veo posible este porque dios no es así dios no es un padre que está buscando déjame probarle el corazón y obligarla primero que si ustedes conocen algo del señor y han caminado al menos un tiempo con él saben que el señor no te obliga a nada y tampoco te juzga porque tú dios no te va a juzgar porque tú dices ay mira esta persona no me atrae porque eso la química y la atracción y lo incluso lo que te atrae de alguien son cosas que él puso en ti ahora bien es responsabilidad de cada quien examinar dónde está su corazón y por eso les decía en el post y en el video que normalmente la gente llega a los videos esperando que yo les dé una respuesta clarísima que les dé una respuesta blanco o negro le digan no no si si siempre le tiene que gustar si no te gusta déjalo o que les diga pues si te gusta ese es o sea y en este tipo de cosas no hay respuestas blancas o negras hay respuestas que son las que dios tiene específicamente para ti que tú vas a conseguir en oración ante el señor siendo guiado o guiada por el espíritu santo y a veces es un proceso habrá mujeres y de hecho muchos me lo contaban hoy en los comentarios hablo de mujeres chicos pero si aquí hay hombres saben que estoy hablando de los dos habrá mujeres que conocieron a sus esposos o que eran amigos y que de verdad que no había atracción y luego cuando y eso nos pasa mucho a las mujeres cuando el hombre empieza a conquistar cuando el hombre empieza como a agasajar uno como mujer responde a esas cosas puede ser que a pesar de esa conquista y de esa búsqueda no despierte nada en ti y no hay nada en la biblia que me diga a mí ah no pero si tienes que hacerlo porque mira en este cuaderno aquí tiene aquí tiene toda la no mira como lo vas a como le vas a decir que no si mira va a la iglesia es el guitarrista es el hijo del pastor todo el mundo oraba por él y dicen que es él tú no estás obligado a decir que sí algo que simplemente pues no 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 sientes esa parte de la atracción a qué me dedicaba a decir por qué me dediqué perdón a decirles un buen buen rato en el video que el señor nos creó con alma cuerpo y espíritu y que el alma y el cuerpo no son cosas descartables en el sentido de que ah no no yo solo soy espiritual yo solo escucho la voz del señor y si y si mi líder me dice que me tengo que casar con fulano yo lo hago porque el espíritu porque no 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 o sea nosotros estamos acostumbrados a ver a la carne como algo malo y ciertamente o sea la parte cuando la biblia habla de la carne habla de la naturaleza pecaminosa pero el cuerpo como tal no es algo malo primero que este es el mismo cuerpo que eventualmente va a ser un cuerpo completamente transformado y un cuerpo glorificado y este es el cuerpo este donde habita el espíritu santo o sea que nuestro cuerpo ha sido santificado por él por eso es tan importante cuidarnos de los pecados que tienen que ver con pecar contra nuestro propio cuerpo ¿no? porque porque no es un juego que el espíritu santo habita dentro de nosotros entonces pensando todo eso si importa lo que lo que me atraiga si importa lo que me guste ahora que yo voy entonces a adorar a poner eso en el primer lugar a ser un ídolo de esos no es siempre una señal que el hecho de que alguien me guste y sea cristiano es el que Dios tiene para mí para nada pero para nada y como y como les digo o sea yo no creo que hay respuestas blancas y negras es decir hay gente que esperó hay gente que se conoció y se empezó a gustar a los meses a los años hay gente que se conoció no hubo atracción y la cosa se intentó oraron se trataron de conocer y y no nunca fluyó y nunca pasó que te deberías obligar a sentir no pero es que deberías sentir algo además él es tan bueno no yo no creo que tenga que pasar eso ¿no? y yo creo que también por eso le decía que esto tiene como implicaciones teológicas paréntesis no los estoy leyendo mucho además que no veo desde aquí tengo que acercarme porque yo tiendo a distraerme mucho con sus preguntas entonces pierdo el libro de lo que estoy diciendo entonces prefiero contarles un poquito como la base de todo esto y contestarles las preguntas entonces discúlpenme si no he leído si no he contestado cosas lo voy a hacer en un ratito si tienen algo muy importante porfa lo repiten pero sí porque es que yo ustedes saben que yo me distraigo yo sobre todo me intereso por lo que me están diciendo y me voy y pierdo un poquito oportunidad de seguirles contando esto entonces esto no va a ser demasiado largo porque esta es como la base que les quería compartir ya pero eso o sea yo creo que hay una parte de nuestra teología de lo que conocemos de quién es Dios de cómo se revela en su palabra que nosotros necesitamos entender y necesitamos reforzar y es que Dios y yo siempre se los digo en este tema de las relaciones Dios es un Dios proveedor o sea a Dios no se le escapan y nosotros hablamos siempre de proveedor de provisión como en dinero y para mí Dios no es solo el proveedor en dinero Dios es proveedor de oportunidades de ideas de sueños de personas y esa fue mi experiencia con mi esposo de verdad que sí o sea él fue una provisión de Dios a mi vida que fue claramente eso o sea él no pudo haber llegado a mi vida si no hubiese sido la provisión clara de Dios y yo creo que Dios trajo a José David en mi vida y me trajo me llevó a mí a la suya de una forma tan loca para que nos quedara claro que venía él para que nos quedara claro que no fue una cosa que sé yo no es que yo busqué un buen muchacho y lo encontré no o sea no era en nuestras propias fuerzas no era como que fue casualidad fue realmente algo que fue orquestado por Dios y de verdad que yo con esa experiencia el Señor reafirmó y reforzó mi fe de una manera muy grande porque uno de mis grandes temores de toda la vida o sea les digo que en serio desde chiquita era muy loco mi mamá me cuenta que yo le decía este yo estudié un colegio solamente de niñas toda mi vida 15 años de mi vida y yo mi mamá decía que cuando me fue a inscribir yo le preguntaba y le decía mami ¿cómo voy a conseguir yo aquí novio si no hay niños? o sea y de verdad me parecerá muy loco pero eso era algo que estaba en mi mente toda la vida y ya crecí me hice cristiana y yo siempre estuve rodeada de muchas mujeres tenía poquitos amigos hombres yo les he contado un poco de eso luego estuve en la universidad y a pesar de que estudié derecho no había tanto o sea como que mi grupo era de mujeres y luego siempre como que estuve incluso la especialización que estudié era como mucho más femenina o sea como temas en los que las mujeres se encargaban más y yo siempre dudaba como de esa provisión del señor yo decía pero ¿de dónde? imagínense más cuando me enseñé con el señor que yo decía o sea tiene que ser un hombre cristiano tiene que ser un hombre que lo ame que viva para él y claro después yo me hacía esta lista y yo decía pero ¿de dónde va a salir esto? esto no existe y eso me hacía como mucho perder la fe y yo creo que el señor me trajo José David para decirme amiga amiga yo soy Dios yo recuerdo que una líder que yo tuve un día me dijo yo le planteé esta inquietud me acuerdo que estaba saliendo como de un breakup horrible yo decía pero no va a ser imposible porque no hay nadie y me dice Clara ¿es cierto? no puede ser que uno lo ve en nuestros ojos terrenales y como que no es tan fácil decir hay pocos hombres hay que en la iglesia no hay que eso fue siempre como la realidad en mi iglesia etcétera pero Dios Dios tiene tantos hijos e hijas alrededor del mundo o sea él va a proveer si es su voluntad y así fue y fue desde esa conversación fue como 8 años después de esa conversación pero así fue entonces si no han visto la historia José David y mía hay un video en YouTube donde la cuento pero es que básicamente nosotros nos conocimos sin estarnos buscando no fue que yo me metí en una página de citas que por cierto me han pedido ese video lo voy a hacer porque no creo que eso sea malo pero teníamos como era muy loco porque mi iglesia tenía un ministerio de estudiantes que toda la vida fue como parte de la iglesia pero ese mismo ministerio está en Colombia y por eso yo tenía gente en Facebook que conocía a gente que conocía José David y un día yo le salía a él entre las personas como amistades sugeridas él vio la foto le gusté me agregó vio que teníamos vio más o menos que yo era como una iglesia en Venezuela y tal empezamos a hablar y nosotros no podíamos ser de contextos más diferentes de edades más diferentes incluso en ese momento estábamos en etapas de la vida súper distintas y cuando comencé a hablar con él era tan loca la situación que yo ni me lo tomé en serio porque no tenía sentido y al final siempre me preguntan pero cómo decidiste pero cómo supiste ese no es el tema de este live pero como para hacerles el resumen yo decía es que yo no sabía o sea yo iba un día a la vez y cuando ya me empezó a interesar de verdad dije ok señor empecé a orar empecé a orar y empecé a escribirle al señor oraciones diarias de que me guiara antes de cada conversación yo se lo entregaba al señor y al final sí fue de él y pues hoy para mí es como súper claro que él fue una provisión de Dios ¿de dónde iba a pensar yo que él iba a sacar un hombre además como mi esposo que no es porque sea mío pero es que es un hombre que ama al señor con todas sus fuerzas cuya fe admiro o sea yo no de verdad que yo no puedo admirar más a un cristiano que a mi esposo de verdad y con tantas cosas y además mi esposo siempre me gustó siempre me pareció súper lindo a mí siempre me llamaban la atención los hombres que eran como más que los hombres como que súper atractivos súper sexy a mí me gustaban los hombres cute así como cuchi como decimos en Venezuela y mi esposo siempre me pareció como súper cute y ahí incluso Dios pues cumplió un anhelo ¿no? para mí todo esto tan personal para decirles que eso es sólo un ejemplo de la historia que Dios escribió para mí en esa área de mi vida ¿cuántas historias no puede escribir él? ¿cuántas personas no puede juntar de manera diferente? no tiene por qué ser como mi historia para nada este entonces y en esa y en esa en esa yo voy a decir en esa juntada pero en esa en eso en eso que el Señor orquesta yo sí creo que el Señor considera nuestros gustos sí creo que el Señor considera nuestros anhelos inclusive nuestra necesidad por ejemplo de la mujer de ser cortejada de ser amada de sentirse linda de estar atraída por un hombre yo me acuerdo que una de las cosas que estaba en mi lista del hombre que yo quería que me gustara su voz para mí eso era como muy importante yo quería una voz varonil una voz así profunda y mi esposo tiene como que la voz más bella del mundo para mí y yo siento que fue como un wink ahí que me hizo Dios como sí esto yo lo tomé en cuenta que mi esposo tenía todo lo que estaba en mi lista no de verdad que no que eso me importó no que me atrayó desde el principio sí que me atrayó Dios mío y dije esto en un live que me atrajo perdón que me atrajo desde el principio eso pasa cuando no está en el live que me atrajo desde el principio sí me atrajo desde el principio si no me hubiese gustado él yo creo que no hubiese seguido la relación eso es en mí circunstancia personal yo oré yo le pedí dirección al señor pero hay gente conozco varias chicas amigas mías de por acá que que me dicen no mira yo fui amiga de mi esposo por tres años y no me gustaba nada nada y un día me empezó a gustar y eso pasa y eso pasa también entonces no hay como blancos y negros no es como ah es que tiene que ser esto y si no es esto entonces no es esto y qué hago deja que ocurran las cosas y cuando las cosas ocurren ahí tomas decisiones y ahí buscas el rostro del señor busca sus principios busca su dirección entonces mi conclusión un poco con este tema para contestar preguntitas es sí yo creo que importa pero saben que ahorita les contaba que yo sentía que Dios había como me había dado algunos anhelos de los que yo tenía en un hombre con mi esposo pero ustedes creen que Dios está sentado en su trono y que ay a ver vamos a ver con quién hacemos machinoy ok ay mira Clara quería un muchacho con la voz gruesa ay qué emoción ya los voy a juntar no o sea sí pero no o sea el señor sus prioridades son sus propósitos y sus propósitos eternos puede ser a mí me encanta que Dios es un Dios de detalles y claro o sea no tiene nada de malo orar por cosas específicas no tiene nada de malo tener anhelos como esos o incluso cuando uno tiene como un anhelo material y como que señor quiero quiero esta merengada y Dios consiga alguien que te la regala lo que sea y a mí eso me pasa mucho además este pero ya va que acabo de leer algo que no porque hay quien dijo ok la respuesta es que Dios no te va a dar alguien que no te guste no necesariamente pero ya voy ya voy ya voy ya va a llegar a la conclusión lo que quiero decir es que no piensen tampoco que Dios pone esas esos anhelos que son más superficiales y por superficiales no tienen que ser malos solo son más superficiales Dios pone no pone esos anhelos como esto es lo más importante en mi agenda de ser Dios hoy ay darle a clara lo que ella anhelan no es cumplir un propósito y usar a mis hijos para el avance de mi reino usar a mis hijos para que más personas puedan conocer mi nombre para que se salven o sea piensen en eso ¿no? y dentro de las otras cosas los detalles claro que sí Dios es un padre o sea él por hacerlo grande tampoco deja de hacerlo pequeño ¿no? él por ver el big picture no deja de ver los detalles porque él es un padre bueno que sabe dar cosas buenas a sus hijos que conoce cada detalle que conoce cada anhelo que tú tienes que Dios vive para cumplir tus anhelos no que Dios puede cumplir tus anhelos Dios sí pero siempre cuando vayan de acuerdo con su propósito entonces ¿por qué? ya ya vas a ir a leer esto porque voy a responder lo que me dijeron arriba pero me dio mucha risa esto pero Dios sí pone esos anhelos por la manera en la que nos diseñó es decir jaja anhelo su voz no sé o eso es ñapa no sé si son venezolanos ñapa es como un bono ¿no? es como un bonus yo creo que a veces nosotros creemos que Dios nos trata como robots entonces Dios me puso el anhelo me lo va a cumplir porque él me lo puso y me lo no o sea sí y no Dios nos crea de una manera y nosotros tenemos anhelos nuestros anhelos pueden ser buenos mejor dicho nuestros anhelos pueden ir conforme a su voluntad o no conforme a su voluntad y la misma vida a medida que vamos caminando con el Señor Dios va haciendo que las cosas se desenlazan de una manera y veremos yo tuve anhelos que yo sé que no se van a cumplir que ya no fueron y listo o sea y era que mis anhelos eran malos eran diabólicos no pero no estaban de acuerdo con la voluntad de Dios y ahí me lo demostró entonces está bien continúo entonces como que entiendan eso o sea Dios no prioriza tus anhelos el hecho de que Dios no priorice tus anhelos ni los ponga en el centro no quiere decir que no te los vaya a cumplir pero creo que los cumple en tanto y en cuanto sea la voluntad que él tiene para cumplir sus propósitos por ejemplo en mi lista ojalá que mi esposa no me escuche en mi lista lo de la voz profunda yo también tenía un hombre que sea alto yo tenía un hombre alto mi esposo no es nada alto pero nada o sea me llega por aquí y yo soy enanísima ¿ustedes creen que eso a mí me importa? primero que eso de verdad llega a un punto que eso es la cosa más irrelevante para el matrimonio que existe no pero claro él te puso ese anhelo de que fuera un hombre alto pues era un anhelo que yo tenía porque eran mis gustos pero eso no eso no son cosas esenciales esas no son las cosas que forman ni siquiera la atracción al final ni lo que sostiene el amor en un matrimonio ni lo que sostiene la complicidad la amistad entonces no sé si se me entiende con ese ejemplo pero es como que puede que sí puede que no pero en todo eso tú puedes confiar en que Dios va a proveerlo que realmente es bueno para ti y va a seguir a ir conforme a sus propósitos que yo creo que eso es como lo más importante a ver en estas y suena como muy espiritual pero no o sea yo creo que Dios ay no me tome esto yo creo que Dios toma en cuenta esas cosas y al final yo creo que uno duda mucho de como ay si no tengo esto si yo me acuerdo yo tenía amigas que decían yo necesito un hombre que baile salsa porque en Venezuela saben que somos como súper tropicales caribeños y tal un hombre que baile salsa decían para mí eso de verdad que no era importante no pero es que imagínate yo quisiera hablar con algunas de mis amigas a ver si hoy en día les importa eso entre matrimonio trabajo bebés y todo son cosas que son chéveres si tienen pero el señor sabe o sea en mi caso por ejemplo Dios sabe que yo lo que necesitaba en mi vida era un José David fuera alto fuera chiquito fuera flaco fuera gordo y este y bueno sí si ustedes me preguntan no estoy haciendo una teología de esto pero claro yo creo que Dios sabía que me iba a gustar o sea entonces no sé no sé si se entiende como el principio ajá quiero contestar lo que dijeron arriba que ok la respuesta final es no Dios no te da alguien que no te guste uno dije que no había respuestas finales para empezar pero quizá claro lo que estaba diciendo puede llevar a pensarlos en eso yo creo que alguien puede conocer a alguien que no le guste y conocerlo y empezar un noviazgo por otras razones o sea porque quiere conocerlo porque le parece un hombre que ama a Dios y esas cosas se van haciendo atractivas y terminas sintiendo atracción y terminas amando a la persona y te casas y tienes un matrimonio feliz yo sí creo que eso es posible porque lo he visto lo he visto en muchas personas y cada quien es diferente bueno son las 7 voy a empezar a contestar algunas preguntas mientras me tomo mi proteína un punto súper importante chicos y chicas y quizá no me dio tiempo ni explicarlo en el video porque lo quería hacer corto ni en el post ¿qué es la atracción? porque si nosotros decimos que alguien tiene que ser por ejemplo ya hablando como para hacerlo diferente de hombre a mujer ella tiene que ser bonita bella para que yo me sienta atraído eso es una cosa pero alguien no tiene que ser bonito o bello o lo que sea para que nos haga sentir atraídos o sea la atracción es algo diferente ustedes no han escuchado cuando alguien dice ay bueno él es feo pero a mí me atrae por ejemplo feo hablando de estos estándares y yo eso lo he visto en mi vida pues en relaciones que tuve si salí con gente que la verdad no era bonita o sea como en los estándares pero a mí me parecía atractiva por cualquier razón y para mí eso es lo que basta o sea no esos ejemplos que les puse de mi pasado sino no necesitamos que nadie cumpla un estándar equis eso no es importante o sea no que tiene que ser rubio alto no sé qué lo que sí es importante es que tú te sientas atraída y puede ser que no te sientas atraída como que con ese físico pero hay gente que y eso es verdad y lo saben tiene una personalidad que es súper atractiva súper súper atractiva y eso es suficiente o sea entonces es como que también antes alinear un poquito cuál es el concepto de atracción que estamos hablando ¿no? ok voy a contestar acá una pregunta perdón si suena como el sonido de cuando uno hace que eso es mal la educación pero es que me quiero tomar toda mi proteína ajá te puede gustar físicamente alguien y tiene muchas virtudes pero hay cosas que no te cierran eso es ser pretenciosa bueno voy a partir de que me estás hablando de una persona creyente que ama a Jesús voy a partir de eso porque eso si si esta pregunta me la estás haciendo por un caso donde alguien no es creyente te digo adiós chao chao si no te cierras pues no te cerró búscate a otro en el futuro en un iglesia yo creo que eso es posible pero entonces allí es cuando yo les digo porque a ustedes les encanta decirme Clara quiero saber si él es el hombre de mi vida lo conoces hace tres semanas el señor me revele ya si él es el hombre de mi vida y yo siempre les digo no lo puedes saber a menos que ores a menos que ayunes a menos que busques consejos y que pases tiempo y que lo conozcas y son procesos y a nosotros no nos gusta pasar por procesos pero es que no hay otra manera nosotros preferimos esperar debajo del se me olvidó este de la llama de fuego en el desierto para que el señor nos abre y nos diga para no tener que decidir y casi que le atribuimos la responsabilidad al señor de decidir algo que es nuestra responsabilidad entonces tú siempre tienes una oportunidad de evaluar las motivaciones de tu corazón a veces si somos superficiales a veces si somos pretenciosos a veces chicos tenemos miedo al compromiso y por eso le encontramos todo o sea cualquier problema a todas las personas y eso también es una cosa que hay que llevar delante del señor y pedirle ser sano y pedirle que nuestros ojos sean abiertos ahora si hay cosas que no te cierran yo te pregunto cuáles son esas cosas son de su carácter son de su comportamiento son de cómo trata a otros son cosas que simplemente no te cierran porque no lo conoces suficiente pues conócelo no tienen que empatarse como decimos en Venezuela no tienen que hacerse novios ajuro me gusta yo le gusta somos novios conózcanse conózcanse antes de ser novios ser novios es para casarse ser novios dos personas que están viéndose al matrimonio conózcanse antes entonces ajá voy a continuar parece que estoy hablando como una abuelita verdad como una tía este año cumple 36 o sea que esto ya de la vejez ya me va llegando así como que cada día en estos días le dije a alguien pero mijo no haga eso y dije ¿por qué hablaste así? o sea pero bueno sí voy a guardar el live a veces confundimos a negros con caprichos amiga 100% cierto todavía tienes tu lista ahí nos las podrías mostrar aquí por curiosidad ¿saben qué? creo que está un cuadro afuera pero no puedo salir porque José está en clase y como que justo la compuesta delante de la biblioteca entonces si voy a buscar las cosas paso así estoy en ropa de ejercicio y bueno como que la gente de su clase no tiene por qué verme entonces bueno yo si se las consigo se las publicó y hacemos un cotejo de José David y lo que yo le pedí a Dios pero hay muchas cosas que no estaban o sea que José David tenía que no estaban en mi lista que fue muy chévere y hay cosas que después me di cuenta que eran totalmente imprescindibles ajá y si es separado y con hijos yo tengo un video sobre esto creo que las cosas que tienes que evaluar allí ya no tienen que ver con el físico con la atracción obviamente hay muchas cosas que evaluar no me voy a extender sobre esto búscate un video que tengo creo que se llama un mensaje para los divorciados estoy casi segura que se llama así fue hace tiempo nada o sea es que no no se puede hacer como una línea general como todos los divorciados o todos los separados es cierto que eso puede venir con problemas pero necesitas conocer a la persona y ver en qué punto en su vida está en este momento dónde está con el señor cuál es qué arrepentimiento tiene por qué se divorció por qué se separó esas circunstancias cambiaron esa persona acepta su responsabilidad en eso o sea hay mucho ahí que ahondar y eso yo creo que ya es otro tema ay ya va si baila salsa ese es bueno el mío no baila pero ni o sea es el colombiano que menos baila en Colombia así que no ok le voy a dar unas primicias hoy y esta pregunta que voy a responder me va a llevar un poquito a hablar de eso aunque no voy a entrar en detalle porque eso es la semana que viene claro siento que los chicos temerosos del señor en todas las áreas de su vida se han extinguido lo siento entiendo que sientas eso yo lo sentí por años pero quiero decirte que no es verdad yo sé que es difícil de creer yo sé que quizá te has cansado de ver uno tras otro pero créeme que no están extinguidos Dios está llamando a sus hijos a amarlo y esos hombres piadosos existen ¿qué ocurre si este chico no tiene ciertas convicciones que yo considero importantes? tú te estás respondiendo la pregunta si una persona no comparte contigo las convicciones más importantes de la vida que son en quién tiene puesta su fe para quién vive y por qué vive y cómo vive esa fe y sin relajarlo es como no, él cree en Dios a su manera no, no, no o sea no podemos creer en Dios a nuestra manera tenemos que creer en Dios a la manera de su palabra y como él nos dice que hay que creer en él descártalo yo sé que es difícil y eso fue una decisión que yo tuve que tomar en un momento de mi vida porque era un paso de fe yo me acuerdo que había estado como saliendo con alguien una historia ahí bien turbia mía de mi pecado porque me sentía sola por esa época que me sentía mi soltería desesperada pero un momento que no aguanté más y decidí cortar por completo esa relación que además era evidente o sea es como una cosa terrible como que esto obviamente no es de Dios y fue yo tuve que hacer como una lección entre yo le decía señor pero es que no tengo nada en que confiar o sea no hay ninguna perspectiva no conozco ningún hombre cristiano en mi iglesia todo el mundo está casado yo aquí en Venezuela que era donde más estaba todo el mundo se fue yo nada o sea era como un desierto y el señor me decía sí pero yo te estoy pidiendo que confíes en mí que termines en esa relación y era como eso era como que bueno pero es que agarro este porque no hay porque los otros no están o se extinguieron y no el señor nos pide confianza decía que es interesante tu pregunta porque ya yo escogí el tema que vamos a hablar la semana de San Valentín que es la semana que viene bueno es el otro domingo o sea no este sino el de arriba y el miércoles de soltería que viene es como el de San Valentín unos días antes y vamos a hablar de yugo desigual pero ya yo yo creo que tengo dos videitos sobre eso uno en YouTube uno acá pero miren preparé un video diferente a como lo he hablado antes porque lo que le metí fue fundamento bíblico fueron historias bíblicas sobre todo del antiguo testamento donde queda claro porque a Dios le interesa tanto el tema de que no nos unamos en yugo desigual o sea ese principio no está allí para fastidiarnos la vida eso es un principio espiritual durísimo y fortísimo que tiene una razón de ser y yo habiendo salido con gente en mi vida habiendo tenido relaciones con gente en yugo desigual y por la misericordia y gracia de Dios que se compadeció de mí y porque pues cambió mi corazón antes de conocer a mi esposo y me casé con alguien en yugo igual miren yo a veces todavía casi tres años me casaba digo oh my god o sea si yo hubiese seguido mi carne y si hubiese seguido con mi propia opinión en esto donde estaría yo o sea eso no es un juego el tema del yugo es igual y ese va a ser el tema la semana que viene Clara ¿qué opinas de una persona que está empezando los caminos de Dios me imagino y la otra ya tiene mucho tiempo de estar encaminado esto es un perfecto ejemplo para mí esto es mi opinión alguien te puede decir algo diferente de que es chévere darse tiempo para conocerse no yo no yo o sea yo no soy pastora yo no soy consejera así que no o sea no tomes mi palabra pero yo no yo no como amiga yo no aconsejaría a nadie empezar una relación cuando uno de los dos está muy 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 temprano en sus creencias yo recuerdo haber visto en mi iglesia muchos chicos que empezaban con chicas que llevan a la iglesia que están empezando pues pareciera que les resultó pero yo no soy muy partidaria de eso porque pueden pasar muchas cosas en el camino que entonces te alejes no conozcanse sean amigos ayuda a tu amiga o a tu amigo no esto es una chica ayuda a tu amigo entonces acercarse al señor pero no por el interés de estar en una relación romántica sino por su genuino crecimiento y no hay apuro o sea cuando sea el tiempo cuando esa persona de repente ya alcance como un nivel un poquito no me gusta decir niveles pero como un tiempo más afirmado en la fe quizás sea el momento de comenzar algo todo el mundo quiere ver mi lista física de José David pero no era de José David era del hombre al que lloraba voy a buscarla y se las muestro un día estoy leyéndolos sería yugo desigual esto es parecido al otro el hecho de que una persona esté empezando en los caminos del señor y la otra ya tenga mucho tiempo de conocer a Dios no yo no pienso que yugo desigual hay gente que difiere de mí yo pienso que no porque de lo que nos habla la biblia súper claro es de que la razón principal que nos da es que tiene que ver las tinieblas con la luz y está hablando de una condición espiritual y es tener a Cristo o no tenerlo entonces si las dos personas tienen a Cristo yo no creo que sea yugo desigual ahora todo me es lícito pero no todo me conviene es el momento más sabio cuando uno de los dos está en pañales espirituales yo pienso que no pero hay casos de casos y bueno tiene que haber una dirección de Dios ahí pero no no creo que sea yugo desigual tía Clara oh my god que vieja estoy bueno pero si la tía Clara porque no me queda de otra ah pero ves alguien me dice que me vivo mucho más joven gracias gracias yo estoy contando en esos buenos genes que me dio mi mamá este ah ok el del comentario que confundimos los anhelos y los caprichos y que me hizo la pregunta es un hombre perdón ves que vi Cris y normalmente las Cris son Cristina perdón Cris bienvenido este yo tampoco bailo y soy colombiana ay que risa esto que risa esta conversación ok yo creo que 15 minutitos más si me gustaría que tuviera carácter pero es que otra cosa o sea hay anhelos como decía Cris hay anhelos que son caprichos pero hay cosas que son importantes claro que sí yo siempre le decía al señor y está segura que no me quería casar con alguien que no fuera una persona decidida y determinada para mí eso era innegociable y yo creo que el señor sabía que yo necesitaba eso también por mi historia por cosas familiares por cosas que viví que dije no alguien que se comprometa es el día uno y Dios de verdad que me permitió es más si José David no hubiese sido así probablemente no hubiese seguido la relación porque ya yo tenía un criterio que yo quería evaluar en alguien porque sé que eso es importante este ok ah que ya quieren ver el de Yugo es igual miren honestamente con toda humildad yo siento bueno ni siquiera es mío eso fue lo que me dio el señor ese video de Yugo es igual o sea que súper satisfecha porque siempre hablamos incluso yo cuando grabé el primer video de Yugo es igual es como bueno lo que dice la biblia es no un ice en Yugo es igual porque que tienen que ver las tinieblas la luz con la oscuridad o las tinieblas con la luz no pero resulta que cuando ustedes empiezan a ver la biblia hay un montón de situaciones de Yugo es igual de historias ah porque Dios quemó este pueblo porque había Yugo es igual y ya me exagerada pero vamos a leer la biblia juntos y van a ver que es así entonces vamos a meter en eso porque vamos a leer de eso la semana que viene a ver ya voy a seguir leyendo ajá ¿qué hacer cuando se lleva una amistad por 5 años y el hombre no toma ninguna decisión de dar un paso en compromiso cuando ya se ha hablado del tema yo creo que yo tengo que hacer como algún video un live o algo sobre este tema porque si me lo mandan bastante mira yo te voy a decir varias cosas creo que depende de la edad que tengas también porque pues una cosa es que ah bueno no que tenemos 5 años de amistad pero nos conocimos a los 13 bueno que es 18 ¿no? pero no tengo 25 y tengo o sea empezamos en los 25 y tengo 30 mira yo creo tanto para hombre como para mujer a mí no me gusta discriminar en estas cosas porque eso al final es un rasgo del carácter y no hay ningún rasgo del carácter pese a lo que nos han enseñado que tenga que ser eminentemente femenino o masculino todos necesitamos exhibir el carácter de Cristo cuando una persona hombre o mujer no es determinado y no sabe lo que quiere ahí hay un problema probablemente de inmadurez espiritual o probablemente de inseguridades o de cosas que la persona no tiene clara no voy a juzgar porque no conozco y sería loquísimo decir ah seguro le pasa tal cosa pero dependiendo de la situación en la que estés yo pienso que o sea creo que tienes que plantearte si esta es la persona con la que estás viendo o sea al futuro porque chicas y chicos es tan importante tener una pareja que decida y que sea consistente y que sea una persona coherente entre lo que cree y lo que vive es tan importante eso en el matrimonio porque si no lo hace ahorita tú necesitas contar con alguien así en tu matrimonio alguien firme alguien que sepa lo que quiere eso trae muchísimos problemas en el matrimonio cuando no es que se casó obligado después de ocho años o sea no estoy queriendo decir que sea tu caso pero digamos como las grandes rasgos o sea yo miren de verdad yo si he visto que en general los hombres que son pues quienes tienden como a proponer y a tomar las decisiones cuando quieren estar contigo cuando además son hombres que están maduros para tomar la decisión van y lo hacen y se deciden ahí no tiene que ver la edad ahí no tiene que ver el estatus económico aunque mucha gente piensa que sí pero yo creo que si uno esperara estar bien económicamente siempre para casarse tampoco es que tu vida va a ser un desastre tiene que haber un orden y tiene que haber un proyecto de vida pero pero o sea no se casaría nadie o muy poca gente entonces pues pilas ahí ¿cómo puedes conocer a esa persona si mi alrededor no hay prospecto? ay yo sé yo pasé por todo eso y no sé qué decirte porque yo traté de hacer de todo y no me resultó y cuando ya estaba entregada mi soltería feliz pasó entonces no sé esa fue mi experiencia quizá hay gente que tiene otra experiencia y yo sí creo que puedes hacer cosas pero hay una línea muy delgada a veces entre como que buscarlo uno porque a veces es desesperante y a veces uno crea una expectativa entonces es muy difícil si lo estás buscando quedarte como quiero ser tu amiga no quiero casarme contigo es un tema allí un poquito blanco negro no blanco negro no es gris sí que cuando una chica puede tomar una iniciativa con el chico no te voy a responder porque tengo un IGTV de hace unos meses búscalo y es un IGTV que se llama así que hablo de eso ok chicos voy a seguir leyendo para comentarles un par de cositas pero ya para irnos en un ratín porque no quiero que sea tan largo muchos me están haciendo preguntas que se responden en dos lugares o en mis miércoles de soltería acá revisenlo váyanse así miércoles por miércoles y los van a encontrar también hay un highlight una historia destacada y los otros chicos no sé si todos saben pero yo tengo un curso online sobre soltería cristiana que está compuesto de 17 módulos donde hablamos tema por tema obvio hay detallitos que no porque son como más grandes rasgos y principios bíblicos y contarte mi historia y hacerte reflexionar pero no lo digo yo lo digo o sea lo dicen muchísima gente que ha tomado el curso en serio son cientos de personas que han tomado el curso y les ha bendecido y muchas de las preguntas que ustedes tienen se responden allí y si tú de verdad sientes que tienes una inquietud que tienes una como unas dudas incesantes acerca del tema que no estás tranquilo que no estás tranquila te recomiendo que tomes el curso el link está ahorita en mis historias de hecho si deslizan lo van a encontrar voy a seguir si voy a guardar el live danos tips para esa espera de soltería bueno yo voy a asumir Kelly que tú no tienes mucho tiempo siguiéndome no no le estoy echando broma o sea no te sientas mal pero lo primero que yo enseño que es como mi yo quiero pensar que es como mi frase identificativa mi frase de la vida clara es que la soltería no es una espera ni tiene que vivirse como una espera ni puede seguir siendo llamada la espera porque tiene un efecto psicológico que nos hace poner nuestra vida en pausa yo tengo un post de miércoles de soltería sobre eso tengo un par de videos sobre eso y en el curso online hay un módulo completo sobre por qué la soltería no es una espera si quieres más información de eso están todos mis posts de miércoles de soltería hablo muchísimo de ese tema de cómo vivir tu soltería bien porque al final lo que yo anhelo enseñarles y compartir con ustedes no es cómo pueden ser felices en su soltería y estar chévere o cuando se casen o de novios es cómo vivir una vida con la plenitud que Cristo ya les dio al darse a sí mismo Él nos dio una plenitud para que nosotros la tomáramos de ella para que nos apropiásemos de ella y eso pues para mí es realmente el fondo de lo que a mí me gusta y quiero enseñarles voy a hacer un video de este tema chicos el don de continencia cómo sabemos si tenemos el don de continencia miren yo les voy a decir algo voy a hacer un video además necesito investigar un poquito más necesito ver algunas cosas pero de entrada les digo yo creo que el don de continencia es súper lo entendemos súper mal voy a dejarles como un abrebocas si tú estás soltero tú tienes el don de continencia se los digo de ella eso no quiere decir que el don de continencia tenga que ser un don para toda la vida eso no o sea no tiene por qué ser un don para toda la vida el don de continencia es básicamente el regalo la posibilidad que el Espíritu Santo nos da de refrenarnos ante la tentación sexual no implica la ausencia de deseo sexual esto es debatido hay gente que piensa distinto pero yo mientras más investigado mientras más leo mientras más oro más llego a la conclusión de que no es como un halo maravilloso así que me hace no pensar nadie que no, no, no es esta capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo de decir no yo me abstengo de esto y eso no viene sin luchas por el hecho de que sea un don no viene sin lucha o sea si yo por ejemplo tengo el don de enseñanza pero eso no quiere decir que yo puedo enseñar absolutamente ya todo lo que está en la Biblia o que me las de todas no simplemente es un don que Dios usa para propósitos concretos yo voy a hablar más de esto voy a hacer también un video sobre esto porque creo que tiene muchas preguntas acerca de esto como ves si ella tiene siete años más que él yo tengo nueve años más que mi esposo todo lo que te voy a contestar este uy estoy retrasadísima están hablando de cosas que hablé hace rato ajá estoy leyendo sí lo voy a dejar grabado va a quedar guardado compártanlo con sus amigos porfa ay alguien recomendando el curso gracias Viviana Ingrid yo lo compré pero no alcancé a verlo todo desapareció ya no pude acceder escríbeme mi correo no el curso siempre está allí el curso está completo lo que sí me ha pasado con pero en serio de las trescientas personas que están en el curso con dos o tres me ha pasado que cuando ustedes dejan demasiados meses sin meterse es como que le pasa algo al sistema que no se acuerda de ustedes y aunque hacen login no no les da acceso pero me tienes que escribir y yo lo que hago es un proceso que ya entendí que es lo que tengo que hacer que es como que las desinscribo y las vuelvo a inscribir ahí mismo y ya pueden ver todo pero el curso está permanentemente disponible o sea te lo digo porque yo estoy pagando mensualmente por esa plataforma para que ustedes tengan el curso disponible allí entonces no es que el curso desaparece no el curso está allí porfa escríbeme a laclaravida arroba gmail.com para arreglar ese problema porque eso no es normal ok ok super bueno ay no puedo cubrir todas las preguntas ahorita chicas pero porque en medio me contactan para un evento que quieren realizar la respuesta es no me contacten porfa por los DMs por los mensajes directos de Instagram no porque tengo demasiado sin leer y además Instagram tiene un sistema que te los pierde la mejor manera yo si Dios quiere este mes ahora sí lanzo la página web la página web va a tener una forma de contacto que me pueden invitar allí pero por ahora mi correo mi correo es una buena idea es laclaravida arroba gmail.com ok no la vida clara sino laclaravida arroba gmail.com me escriben allí y allí lo voy a leer seguro quizá no lo contesto tan rápido pero lo voy a leer seguro el curso cuesta 40 dólares americanos estuvo en promoción todo el año pasado a mitad de precio pero ya no lo puedo sostener más en promoción entonces cuesta 40 dólares americanos pero si quieren váyanse a la historia hasta acá el curso que allí están los testimonios para que no me crean a mí sino le crean a la gente que lo ha tomado clara te dio miedo estar con alguien menor que tú mira tengo dos vídeos donde hablo del tema tengo dos vídeos donde hablo del tema uno que se hizo viral en youtube y todos están en youtube y otro que se llama insegura por ser mayor que mi esposo algo así ahí te cuento todo ok y no no me dio miedo para nada les quería contar algo ya para irme despidiendo y es que como les comentaba hay dos cosas que están pasando se los dije creo en el live anterior pero como no siempre está en la misma gente hay dos cosas que están pasando en mi vida y en este tema de las redes como ustedes saben la mayoría quienes no sepan repito rapidito yo tengo tiempo limitado porque ahorita como misionera estoy haciendo un curso intensivo intensivo de francés seis horas al día cinco días a la semana trabajo para un ministerio soy misionera evangelista pues ahorita no estoy a tiempo completo porque estoy haciendo el curso y además tengo esta plataforma de la vida clara que también es mi trabajo es parte de mi ministerio y mi servicio al señor por ende mi tiempo para contestar mensajes directos de instagram o emails y eso es muy limitado o sea o produzco contenido o les contesto a cada uno los mensajes eso es una cosa que está pasando y la otra es pues nada que el tema de cómo funciona en instagram se traspapelan muchos mensajes nunca me llegan etcétera y yo les comentaba en el live pasado que voy a lanzar no les voy a dar fecha todavía porque no la tengo para ser honesta una forma de que hagamos comunidad una forma en la que ustedes puedan suscribirse a una página todavía no puedo decirles cuál porque no sé cuál va a ser y que podamos tener una comunidad más cerrada de alguna manera que sería como mi comunidad que quiere hablar del tema de soltería relaciones y matrimonio pero matrimonio no tanto como la vida matrimonial sino como antes de llegar al matrimonio compromiso a esa parte porque ciertamente allí está como la mayor parte de las preguntas que ustedes me hacen entonces yo quiero tener la capacidad de compartirles contenido exclusivo responder a sus mensajes que hagamos zoom que hagamos cosas que me permitan a mí quizá no porque de verdad no tengo el tiempo de dedicar mensajito por mensajito caso por caso pero digamos por ejemplo respondiendo por instagram que es súper difícil pero en una comunidad cerrada sí lo puedo hacer podemos hacer lives hacer estos Q&As y ahí sí les puedo responder mensajes personales etcétera entonces estoy trabajando en eso estoy buscando todavía cuál es la plataforma ideal para lograr eso sí estoy investigando cómo me va a funcionar Patreon para eso porque hace tiempo vi Patreon y hubo algo que no me gustó entonces estoy en eso entonces yo creo que es una forma para mí mucho más ¿cómo les puedo decir? es una palabra que quiero usar mucho más ideal para yo compartirles estos temas específicos porque ustedes saben aquí que yo hablo si mucho me he enfocado mucho en solterías y relaciones pero si ustedes ven para atrás yo hablo de todo y además de que hablo de todo ahorita estoy muy con teológicamente prácticas hablando de teología para las mujeres entonces yo sé que hay gente que me sigue que no está aquí por la soltería entonces no siempre quiero hablar solo de eso pero de verdad es mi pasión que es parte de mi ministerio entonces pienso que una comunidad nos pueda ayudar mucho y les puedo dar pues contenido exclusivo que sea solamente a la gente que esté en la suscripción quienes me preguntan si va a tener un costo por muchas razones porque yo soy misionera a tiempo completo porque necesito poder sostener la vida clara de alguna forma y hay personas que ya me donan mensualmente pero eso pues no es suficiente para yo poder seguir dedicando o sea a veces a veces tengo momentos en donde digo ok tengo que ponerme a trabajar en algo porque pues como misioneros todavía no tenemos las finanzas a full y pues yo tengo necesidades este mi familia tiene necesidades en Venezuela y en Colombia entonces como que todo eso son cosas que yo le oro al Señor pero no quiero dejar de hacer esto entonces como que quiero confiar en la provisión del Señor y si de repente esto es una manera de sostener de alguna manera que yo pueda seguir dedicando mis horas a hacer la vida clara eso es lo que quiero hacer YouTube yo creo que bueno es que no hay mucha gente que no me ve en YouTube pero yo tengo un problema con la plataforma con mi canal principal de YouTube porque fue abierto en Venezuela y el dinero que hago en YouTube que no es mucho para los que creen que es mucho no es mucho son algo así como 3 dólares mensuales en serio es muy poquito porque los ads whatever ese dinero no me lo pagan porque fue cuenta fue abierta en Venezuela y tiene que ser en un banco de Venezuela que los reciba y bueno hay muchos rollos con Venezuela la vida la biblia es clara hoy me acaba de dar el email de que ya es monetizable pero para que uno reciba dinero de allí o sea les puedo contar años entonces creo que hay otras maneras en donde en donde es posible de repente apoyar este ministerio si ustedes quieren yo tengo una cuenta Paypal pero también me gusta como darles la posibilidad de pues darle algo que ustedes sientan que es justamente lo que necesitan saben que justamente este tipo de contenido este contenido un poquito más exclusivo más personalizado y pues por eso se me ocurrió el tema de la membresía entonces yo estoy casi segura que me voy a ir por Patreon aunque también estoy considerando un grupo cerrado de Facebook que es lo que la gente más tiene pero estoy ahí como que coqueteando con algunas y antes de tomar la decisión si a veces me piden que hable del ministerio de misiones yo tengo dos videos en YouTube donde hablo de lo que hago pero tengo que hacerles como un update porque ya tengo casi dos años aquí en Canadá entonces obvio que algunas cosas han cambiado y he aprendido muchas cosas me acabo de dar cuenta que tengo esta cosa de preguntas llena pero ya voy a ir saliendo bueno voy a leerlos así por encima ¿cómo lidiar con los celos? perdón que esta sea la respuesta pero tengo un video en YouTube literal que se trata de los celos así que ve a verlo Clara la soltería está bien vista hasta una cierta edad esto es cultural totalmente cultural y es algo malo este es bueno que un chico oble por Whatsapp con varias chicas bueno depende de lo que esté hablando pero y con la intención pero en general no es la mejor señal depende también de la edad yo creo ok video de cómo organizar las finanzas tengo uno también les voy a pedir un favor todos los que están aquí menoramos doscientos y pico hace un rato ya bajó un poquito pero son ciento cincuenta personas si no están suscritos a mi canal de YouTube porfa vayan a suscribirse me ayudan mucho siempre suscribiéndose pero además yo tengo chicos ¿cuánto tiempo haciendo YouTube? pasa que constantemente no fue hace tanto pero tengo cinco años en YouTube la cantidad de temas que yo he tocado son muchísimas así que vayan allí y pongan como la vida clara finanzas tengo de hecho tengo una sobre el diezmo y otra sobre finanzas vayan a verlo también este si varias personas me están diciendo Patreon así que definitivamente lo van a lo voy a considerar muchachas muchachas ustedes se pueden responder esta pregunta sola ¿qué pasa si los chicos todavía no quieren ser monógamos? ¿debería dejar de conversar con ellos? sí sí o sea al menos románticamente sí si quieres ser amiga de una persona que piensa sí pues claro totalmente o sea además si tú estás involucrando y si tú sientes ese interés por favor o sea una persona además que una persona que no quiere ser monógama no sé en dónde está con el señor la verdad o sea lo digo con mucho cariño pero son realidades también bueno chicos voy a ir cerrando por acá porque no quiero que esto dure más de 60 minutos y yo creo que ya me pasé los 60 minutos pero me encantó tener este live con ustedes gracias por estar aquí voy a tratar de hacerlos todos los miércoles pero por ejemplo el pasado no pudo el miércoles pero pudo el viernes lo hice el viernes entonces les quiero pedir ese favor que se vayan a suscribir a la vida clara a la biblia clara también que por cierto este 6 de febrero empezamos un estudio de primera de corintios así que que va a estar buenísimo semanalmente vamos a estudiar cada capítulo así que los espero por allí y compartan este live con sus amigos que les llegue a otras personas taggeenlos porfa si lo voy a guardar ahorita mismo que opinan sobre ser amigos de los ex vayan a mi canal de youtube yo ya abordé ese tema en serio no opino que no es buena idea bueno los voy a dejar los quiero mucho que Dios los bendiga que Dios les hable durante esta semana y nada nos vemos en el próximo live ¡Gracias! Gracias.